El gobierno de Hidalgo, encabezado por Omar Fallad, dio a conocer a través de un comunicado que la cifra de víctimas por la explosión por un ducto de petróleos mexicanos, el pasado 18 de enero en Tlahuelilpan, ascendió a 126. La cifra aumentó debido a que una persona más falleció en las últimas horas, por lo que permanecen hospitalizadas 21 de un total de 81 que ingresaron tras el siniestro. De los 126 fallecidos, 68 murieron el día de la explosión, mientras que 58 más perecieron luego de permanecer hospitalizados en días posteriores a la tragedia. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que a las 7 y 55 de la tarde horas de este lunes falleció uno o más de los heridos por la explosión. Refirió que el paciente era atendido en la unidad médica de alta especialidad, UMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México. El IMSS reiteró que continúa brindando atención médica a tres personas afectadas por la explosión del ducto, todas ellas en el Hospital Magdalena de las Salinas. En total han fallecido 58 personas en hospitales por las quemaduras que padecieron en más del 60% de la superficie corporal, mientras que sólo dos personas han sido dadas de alta. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, PGJEH, abrió 69 carpetas de investigación y hasta el momento han identificado 16 cuerpos calcinados que han sido entregados a sus familiares, aunque aún hay 52 restos que son analizados en el Servicio Médico Forense, Senefo, de Pachuca, los cuales podrían también ser canalizados a la Fiscalía General de la República, FGR. Con información de Excelsior, 1TV, El Heraldo de México y Noticieros Televisa Fotos, Isaac SQI, VLCUARTO, SCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.